Otra noche Sé que paso hoy yo sin poder dormir Tratando de entender por qué te fuiste mujer De día yo sufro, no puedo seguir Extraño las cosas que a tu lado vi mujer Extraño tu beso y tu forma de ser Vienes a ser los que no pude vencer Tu voz de sonrisa y tu voz de mirar Tienes caricias que no volverán Extraño tus besos y tu forma de ser Vienes a ser los que no pude vencer Tu voz de sonrisa y tu voz de mirar Tienes caricias que no volverán No volverán No volverán a ser los que no volverán No volverán a ser los que no volverán La noche que paso hoy yo sin poder dormir Tratando de entender por qué te fuiste mujer De día yo sufro, no puedo seguir Extraño las cosas que a tu lado vi mujer Extraño tus besos y tu forma de ser Tienes a ser los que no pude vencer Tu voz de sonrisa y tu voz de mirar Tienes caricias que no volverán Extraño tus besos y tu forma de ser Tienes a ser los que no pude vencer Tu voz de sonrisa y tu voz de mirar Tienes caricias que no volverán No volverán Tienes caricias que no volverán